Buenas, 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 amigos y amigas de la revista POAJ. Acá comienza el video de este lunes. Como hemos mal acostumbrado a nuestros seguidores de hacer historias y videos acerca de quilombos políticos durante las últimas dictaduras o durante los gobiernos peronistas o algunos gobiernos radicales, digamos, casi centrado la historia en el siglo XX, hoy te traemos una historia mucho más distinta, mucho más vieja, del siglo XIX. Pero ¿saben qué? Al igual que los otros videos, es tan pero tan poco difundida que no está en el historial de YouTube. Y la verdad me sorprende bastante, porque es una masacre. Y como tal hecho aberrante, es curioso que no se haya destacado ni a lo largo de la historia argentina y ni siquiera en las redes sociales. Hay poca información acerca de este hecho lamentable en internet, pero vamos a poner todo nuestro poder investigativo para traerles esta historia nueva. La masacre de Cañada de Gómez. Antes de arrancar con el video, te invito a que te suscribas al canal y cliques la campanita así te llegan notificaciones de cuando subimos un video nuevo o cuando hacemos alguna encuesta para que ustedes opinen. Ahora sí. Comienza la historia de hoy. Dale Canaletti. Año 1861. La Argentina estaba dividida en dos países, o por lo menos en dos tipos de autonomía independiente. La Confederación Argentina, teniendo como presidente a Santiago Derqui y el Estado de Buenos Aires, quien tenía como gobernador a Bartolomé Mitri. La Confederación Argentina tenía detrás a todos los caudillos federales de las provincias, salvo algunas excepciones, como siempre, en modo de apoyo a una verdadera independencia argentina. De hecho, en 1853, cuando la Confederación lo gobernaba, Urquiza, se sancionó la Constitución Nacional Argentina, dando un paso gigante hacia una verdadera república, o por lo menos eso creían estar creando. Mientras tanto, Buenos Aires, que ocupaba casi un tercio de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, tenía pocos aliados, pero muy poderosos. Más que nada, Buenos Aires tenía el control de la aduana, de todo el territorio nacional, y por supuesto, el Río de la Plata tomado. Y sin Río de la Plata, la Confederación Argentina no tenía salida al mar. La derrota en la batalla de Cepeda dos años antes, en 1859, fue un revés muy duro para Buenos Aires, que tuvo que reagruparse nuevamente en la Capital Federal. Pero en noviembre de 1860, se pudrió todo. Cuando en la provincia de San Juan es asesinado el coronel correntino y gobernador de la provincia, José Antonio Virazoro. Los liberales sanjuaninos que tenían un gran aprecio por Mitre y que de alguna manera se habían adjudicado el asesinato de un gobernador forastero, como le decían, porque era correntino, pusieron en el mayor cargo de la provincia al abogado Antonio Averastain. Pero este no duró mucho, porque en enero de 1861, una intervención militar a cargo del gobernador de San Luis, Juan Sá, que seguramente sea descendiente de los Rodríguez Sá, de la actualidad, y por orden del mismo presidente de la Confederación Argentina, Santiago Derqui, lo mataron. Debido a estos episodios, Buenos Aires aprovechó la propaganda y defenestró al gobierno de la Confederación Argentina y a su presidente, Santiago Derqui, como unos asesinos. Pero el clima se terminó de caldear del todo cuando en un par de meses después de lo acontecido eso en San Juan, hubo elecciones de diputados provinciales. Y Buenos Aires no acató la orden de la ley nacional, y sí de la ley porteña. Y todos los diputados y senadores se retiraron del Congreso Nacional. Listo, ya está, Buenos Aires se está abriendo demasiado y la Confederación Argentina necesita la aduana y el mar para subsistir. Pum, guerra. En junio de 1861, Mitre aposta al ejército porteño en Rojas, provincia de Buenos Aires, mientras Derqui organiza un ejército nacional con todas las provincias en Córdoba. Pero algunas no quieren intervenir en otro conflicto bélico que parecía que no se terminaba nunca. El principal disidente de estos era ni más ni menos que el gobernador más poderoso de todos y el expresidente de la Confederación Argentina, justo José de Urquiza, quien trató por todos los medios posibles de que no haya otra guerra. Trató de ablandar a Derqui, pero no pudo. Quiso arreglar algo con Mitre, pero le costó, pero tampoco pudo. Además, con las semanas, se entera que Derqui estaba planeando dejar el cargo al puntano Juan Sá y Urquiza a esto lo vio como una traición. Traición que la pagaría con otra traición. La respuesta de Mitre llegó y dijo no, no queremos pactos con nadie y comenzó a invadir la provincia de Santa Fe, mientras Derqui llega hasta Rosario y delega el ejército a Urquiza. Ahora sí, se venía fiero, pero fiero mal, ¿eh? El ejército federal de la Confederación Argentina, al mando de Urquiza, tenía 17.000 hombres, 9.000 del litoral a cargo de Urquiza y 8.000 del resto de las provincias, que había podido sumar Derqui. Acá había una clara muestra de que ya nadie quería sangre, ¿no? Porque Urquiza había sumado más gente él que todo el resto de las provincias. ¿Y Buenos Aires? Bueno, Mitre había puesto en la provincia de Santa Fe a 22.000 hombres. Impresionante. Y pum, guerra. La famosa batalla de Pavón, donde se enfrentaron unitarios porteños y federales provincianos. A pesar de tener un ejército mayor, los porteños caen de asientos. La caballería federal era superior a pesar de que Buenos Aires tenía mejores y más cañones. Todo el mundo se dispersa en el sur del campo de la batalla. Y Urquiza ni siquiera mandó a la batalla a su reserva entrerriana, que estaba ahí detrás de él. Unos 4.000 hombres más o menos. Por el este y el oeste era obvio. Era un triunfo federal. Pero en el centro del campo de batalla se habían concentrado los más inexpertos del ejército federal. Y fueron de a poco dispersándose ante el avance porteño de la infantería. De los pocos triunfos de Buenos Aires en esa contienda y en esas escaramuzas. Pero al ver esto, Urquiza decide retirarse del campo de batalla. Nadie sabe por qué. Hasta hoy en día todavía se sigue hablando de la retirada de Urquiza cuando su ejército había aplastado al ejército rival. No hay caso en el mundo de un hecho así. De que un tipo estaba ganando la guerra y se retira. Y le deja el triunfo al rival. Entre las hipótesis que se maneja de por qué se fue Urquiza, se dice que tenía problemas renales. Y se marchó por problemas de salud. Otros dicen que Urquiza había hecho un pacto con Mitre. De entregar la victoria por la traición de Derqui. Además, como dije al principio, Urquiza no quería más sangre. No quería ir a la guerra. Y se presentó igual para no ser un traidor en la Confederación Argentina. Pero quizás haya visto lo despreciable de la guerra y haya tomado la decisión de arrepentirse en el momento. ¿Quién sabe? Además, otros hablan de un pacto mazónico que incluía a Urquiza, Mitre y hasta el mismo Sarmiento. Y es que Urquiza sabía que si vencía a los porteños, la guerra continuaría años y años. Porque Buenos Aires tenía amplio apoyo internacional. Gracias a la aduana y sus comercios. Sobre todo con el gobierno de Gran Bretaña. Si Urquiza se quedaba con el gobierno de Buenos Aires tratando de unificar a todo un país, Gran Bretaña no se iba a quedar quieta. ¿Por qué? Porque Urquiza desde Entre Ríos proponía nacionalizar las rentas de la aduana. Y si había una invasión inglesa o una victoria porteña arrolladora, Urquiza iba a perder todo. Tenía campos, cabezas de ganado, acciones en bancos y ferrocarriles, empresas navieras y de mensajería, etc. Era el tipo más poderoso de la Argentina. Entonces, volviendo a la batalla de Pavón, Urquiza se fue del campo de batalla, volvió a Rosario, de ahí a San Lorenzo, las Barrancas y se volvió a Entre Ríos con su ejército. El ejército porteño ganó la batalla por abandono. Y aunque se retiró nuevamente a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a San Nicolás, buscando refuerzos que venían de la capital. Pero también de Uruguay, algunos de Brasil e increíblemente llegó a una infantería internacional. Desde Gran Bretaña y una legión italiana de Sardeña que había participado en la guerra de Crimea en 1854. Y que el mismo Mitre había contratado para aniquilar criollos. Mientras tanto, el ejército de Urquiza, ¿qué hizo? Primero que se vio sorprendido por el abandono del mismo general de su mando. Y comenzó el repliegue y algunas cuantas deserciones. Muchos historiadores indican que el ejército federal estuvo esperando horas y horas el regreso de Urquiza en el campo de batalla. Mientras los porteños se iban retirando hacia el sur, habiendo ganada la batalla por abandono. Pero Urquiza ya estaba lejísimo, ya estaba en Rosario. Esa fue una de las peores traiciones de las tantas que se le atribuyen a Urquiza. Sobre todo de Derqui y el caudillo López Jordán. Lo indicarían así. Y esa Urquiza lo pagaría una década después. Y ya sabemos cómo. Mientras Mitre agrupó su ejército en San Nicolás, el grueso del ejército federal, de los pocos que vivían quedando, fue retrocediendo por el Carcarañá hasta llegar a Cañada de Gómez, al mando del teniente general Benjamín Virasoro, el hermano del Virasoro asesinado en San Juan, que te dije anteriormente. La batalla de Pavón había sucedido el 17 de septiembre de 1861. Y el ejército de Mitre tardó semanas en enterarse que había ganado la batalla por abandono. Incluso, Mitre había montado una defensa en San Nicolás por si el ejército de Urquiza quería avanzar hacia Buenos Aires. Tardó tres semanas en enterarse de que Urquiza había huido y que Buenos Aires había ganado en Pavón. Y así Mitre toma la decisión fatal, invadir toda la provincia de Santa Fe con un ejército mayor todavía, por los refuerzos que te dije anteriormente. Mientras Virasoro con todo el ejército federal aún esperaba la vuelta de Urquiza en Cañada de Gómez. Y corría el 22 de noviembre, dos meses después de Pavón. Era de noche, una noche cálida de esas del litoral argentino en plena primavera. El ejército federal de la Confederación Argentina duerme, plácido, tranquilo, esperando con ansias del regreso del que nunca iba a regresar, sabiendo que Mitre y los suyos habían vuelto a sus pagos, muy lejos de allí. Pero Mitre y los suyos estaban más cerca que nunca. Esa noche del 22 de noviembre, mientras los federales dormían, el ejército de Mitre dispuesto por el 6º Batallón de Infantería y el 1º y 7º Regimiento de Caballería de Línea y el Escuadrón de Guía de Paunero atacó por sorpresa desde todos los flancos posibles. Los federales sorprendidos se defendieron como pudieron, pero ya era tarde. Estaban cercados. Los historiadores oficiales que se atrevieron a contar este acontecimiento nos hablaban de una batalla, de una batalla en Cañada de Gómez. Pero no, acá no hubo ninguna batalla ni enfrentamiento. Fue un asalto por sorpresa de un ejército hacia otro. Los mitristas, al mando de los sanguinarios uruguayos Ambrosio Sández, Pablo Guirrazábal y el expresidente charrúa Venancio Flores también estaban integrados por Rivas, Arredondo, Paunero y otros más. Atacaron sin piedad con todo el odio y violencia posible a los federales, matando a cualquiera que ponga resistencia. Una vez cercado a todos los de la Confederación Argentina, comenzó la barbarie porteña, el de huello de 300 hombres. Sí, el ejército porteño provoca uno de los hechos más aberrantes de la historia argentina del siglo XIX. Y claro, como la vieja historia argentina la cuenta Mitre, este hecho nunca se contó en ninguna escuela en el siglo XX. El mensaje era claro. O te unís al ejército mitrista o te dehuellan. Así fue la baja del ejército federal. Más de 300 degollados y cientos de asesinados y fusilados en el asalto. Los porteños solo perdieron dos hombres. Hubo varios soldados de ese aberrante acontecimiento que lograron huir hacia Córdoba. Uno de ellos fue el jovencísimo Leandro N. Alem, de 19 años. Alem, recordemos, que es el fundador de la Unión Cívica Radical, 30 años después. Y otros de los que huyeron fueron los hermanos Rafael y José Hernández. Rafael fue fundador de la Universidad de La Plata 28 años después. Y José Hernández, bueno, lo reconocemos todos como el escritor gauchesco, autor del histórico Martín Fierro una década después. El hecho había sido tan despiadado que el mismo general porteño, Juan Andrés Geli Iobes, escribió esto. El suceso de Cañada de Gómez es uno de los hechos de armas muy comunes por desgracia en nuestras guerras, que después de conocer sus resultados, aterroriza más al vencedor que al vencido, cuando este no es de las escuelas del terrorismo. Esto es lo que ha pasado al general Venancio Flores. Y es por esto que no quiere decir detalladamente lo que ha pasado realmente. Hay más de 300 muertos y como 150 prisioneros, mientras que por nuestra parte solo hemos perdido 2 muertos y 5 heridos. Entre los muertos federales se encuentran muchos jefes y oficiales. La dispersión de 1.200 a 1.300 hombres que se componían la fuerza enemiga ha sido tan completa que el mayor número que se vio reunido era el de Virasoro y no pasaba de 20 hombres. Nada más. Había sido una masacre, una matanza, como se la conocen en varios textos hoy. Un ejército tomado por sorpresa a otros sin miras de defensa. A los más de 1.200 soldados tomados prisioneros se les dio varias opciones, o unirse al mitrismo o rebelarse a terminar con el sable en el cuello como los otros 300 anteriormente mencionados. La mayoría optó por unirse al ejército porteño, pero cuando venía la posibilidad desertaban y huían. Y es por eso que Venancio Flores ha dado todo el deshuello de los soldados que desertaban. Y acá se produce una de las cartas más famosas y recordadas por los anti-Sarmiento, aquella donde Domingo Faustino le escribe a Mitre, aconsejándole que no economizara sangre de gaucho, que solo era un abono útil para el país, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es que luego de la masacre de Cañada y Gómez, Mitre avanzó hacia Rosario destruyendo toda resistencia federal. Y así fue avanzando con las semanas hacia todas las provincias de la Confederación Argentina, que oponían resistencia a Buenos Aires. Menos, claro está, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Urquiza. Luego de Pavón y Cañada de Gómez, el mapa argentino cambió en ese tiempo y para siempre, otorgándole el poder central de la nación a Buenos Aires. Y bueno, Mitre un año después, en 1862, una vez aniquilada gran parte de la resistencia federal y arreglada las provincias más endebles, se convertiría en el primer presidente de la Argentina unida. La masacre o matanza de Cañada de Gómez fue la peor de todas las contiendas de la guerra civil entre unitarios y federales, y sigue siendo, hasta hoy en día, una de las muy poco contadas. Es que claramente fue un aniquilamiento ciego de un poder sobre otro, del poder porteño sobre el poder de la Confederación Argentina, de un ejército rearmado con refuerzos y grandes ventajas contra un ejército menor, dormido y prácticamente tomado por sorpresa, sin derecho a defenderse. Los más de 300 asesinados en Cañada de Gómez ubican a este acontecimiento como el peor del siglo XIX en Argentina, que se suponía era un país civilizado. O sea, estamos hablando de ciudadanos argentinos contra otros argentinos, las masacres contra los indígenas vendrían 20 años después. Pero como dije, la historia oficial de la Argentina, la del siglo XIX, la escribió Mitre. Y, oh casualidad, se olvidó de mencionar uno de sus peores actos, y quedó como el presidente de la Unión, la República y la soberanía argentina. Uff, cuánta ironía en la historia argentina. Si te gustó el video y no sabías de esta historia, like y déjame un comentario abajo diciendo, ¡Epa! Esto no lo sabía, che. ¡Eh! Esto nunca me lo contaron, nunca me lo contaron en ningún lado. ¡Che! ¿Por qué esto nunca me lo enseñaron en la escuela? Y etcétera, etcétera. Suscribite al canal y andate preparando, porque de estas historias de la Argentina del siglo XIX va a venir un montón este año. Yo me voy a seguir leyendo, y vos, quédate viendo estos otros videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!